El Gobierno Nacional dispuso el pago de nuevas compensaciones económicas para 5.805 tamberos por un monto total de 92 millones de pesos en el marco del régimen de recomposición del pequeño productor lechero fase 2.0. Los subsidios corresponden a los meses de junio y julio según se detalla en las resoluciones 573 y 574 de la Secretaría de Comercio que se publican en el boletín oficial. El régimen creado a principios de marzo prevé un beneficio de 30 centavos por litro producido de leche cruda con destino a su industrialización. Los beneficiarios producen un promedio de hasta 6.000 litros diarios y el subsidio se aplica sobre un total de 2.900 litros diarios en el mes de pago. Los cálculos de los beneficios se realizaron sobre la base de la información suministrada por la AFIP y el pago se realiza mediante transferencia bancaria directa a la cuenta de cada productor a través del Banco Nación.